Y junto a los residentes mexicanos del suroeste de la Florida disfrutamos del debut en la Copa del Mundo de su selección y con un gran ambiente vivimos la pasión de los protagonistas del mundial antes, durante y después del partido en el que México empató uno a uno con la selección de Sudáfrica. La emoción del fútbol generado por la selección mexicana se sintió en todos los rincones del suroeste de la Florida. ¿Quién gana hoy? México. ¿México y el suyo cuál es? México. ¿Quién va a ganar hoy? México. ¿Otra vez quién gana? México. ¿Cómo va a ser el marcador? 2-1. ¿Y por aquí compas? 2-0. ¿Y quién mete los goles? México y los va a meter Giovanni Dos Santos. ¿Quién va a ganar? México. ¿Cómo dice la porra de México? Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Dice por aquí, sí se puede. ¡Viva México! ¿Chiquiti rumbo a la bimbomba? A la viva, a la bimbomba. México, México. Ra, ra, ra. Los ánimos antes del juego estaban al máximo. México, 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 México. Si el rumbo a la bimbomba, chiquiti rumbo a la bimbomba. Si el rumbo a la bimbomba. La bimbomba. La bimbomba. México, México. Ra, ra, ra. Aunque no todos le apostaron al tri. México, México. No, va a ganar Sudáfrica. ¿Va a ganar Sudáfrica? Él dice que va a ganar Sudáfrica. Aquí está él, él dice, él dice, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa aquí? ¿Por qué va a ganar Sudáfrica? Porque están más fuertes que los mexicanos. Múltiples fueron los inicios de una celebración que no se concretó. El gol de los Bufana, Bufana generó rostros largos, pero la esperanza es lo último que se pierde hasta que lo esperado llegó. Luego del juego, el empate a un gol generó un alivio en la afición. Bueno, pues vimos que México en el primer tiempo estuvo adelante, adelante, faltó el gol, pero Sudáfrica nos cayó con el primero y se nos quiso venir México abajo, pero gracias a Dios que se recuperó. Pero yo creo que va a estar mejor para el siguiente partido. La fiesta del fútbol creó un espacio para el orgullo nacional y para la integración familiar. Y aquí también disfrutando con los niños quienes también vieron el juego entre México y Sudáfrica. ¿Felices con el empate, muchachos? ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora los hinchas mexicanos esperan el encuentro con Francia para poder gritar a todo pulmón y celebrar con el triunfo de su selección. En Neypos, Carlos Zapata, de Latino Saldí. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!